En su mirada puedo ver el deseo, en sus ojos se refleja el mal Ella embruja con su cuerpo, tímida y sensual Se comenta que ya muchos cayeron, tuvieron un buen final Y es que ella quiere que me pierda su juego, yo me voy a arriesgar Y si tus labios son puro veneno, yo me quiero envenenar Y si tu piel me quema como el fuego, tu otro cuerpo se arderá Y si tus labios son puro veneno, yo me quiero envenenar Y si tu piel me quema como el fuego, tu otro cuerpo se arderá Cae la noche y se prepara, sale después de las doce Famosa por la zona, pero nadie la conoce Dicen que ella es mala, sutil como una bala Y que ninguna la iguala cuando va tirando pose De piel morena y con mirada de serpiente Adicta al dinero y le gustan los delincuentes Quiere que la secuestre, me daña la mente Muchos en la lista, pero soy yo el que la aprende Y es que tú me tienes mal, no me puedo controlar Y es que tú me tienes mal, dale vamos a gozar Y es que tú me tienes mal, acércate un poco más Y es que tú me tienes mal, dale vamos a jugar Y si tus labios son puro veneno, yo me quiero envenenar Y si tu piel me quema como el fuego, tu otro cuerpo se arderá Y si tus labios son puro veneno, yo me quiero envenenar Y si tu piel me quema como el fuego, tu otro cuerpo se arderá Y si la ves por ahí, te dirá que estás soltera Solo le interesa lo que haya en tu cartera Ella es mala, traicionera, acabará contigo, se sabe que es callejera Era en la noche que sale para apagar el sol Ese recuerdo que mata y se marcha sin adiós Ese veneno que me ataca y me deja sin voz Y si tu fuego quema, entonces nos quemaremos los dos Tiene algo que a mí me atrapa y por dentro me está quemando Ella quiere que entre en su juego, pues siempre sale ganando Muña mala muy caprichosa que siempre busca lo bueno Yo le pedí solo una noche y ella me dio su veneno Y si tus labios son puro veneno, yo me quiero envenenar Y si tu piel me quema como el fuego, tu otro cuerpo se arderá Y si tus labios son puro veneno, yo me quiero envenenar Y si tu piel me quema como el fuego, tu otro cuerpo se arderá Solo una noche, y es que, solo hizo falta un instante para probar tus labios Y ahora, no puedo borrar de los míos Tu veneno, ella es mala, traicionera, acabará contigo, se sabe que es callejera Y por más que lo intento no puedo, dejaste en mí, el perfume de tu veneno ¡Suscríbete al canal!